En el nombre del Comando de Salvamento Misión Internacional de Los Ángeles aquí te guardamos esto, para que se vayan para mientras y ojalá que la verdad bien de estas ya me trabaja el tiempo gracias, gracias a todos, a que se paremparen pronto primeramente Dios, porque quiero seguirme poniendo el Comando Comando de Salvamento hasta la muerte y quiero morir con las botas puestas todavía Dios les bendiga a todos gracias gracias a todos pues estoy agradecido con todos los compañeros de comandos de salvamento y agradezco también a los hermanos salvadores y compañeros que me han ayudado pues yo les estoy muy agradecido y les pido a Dios que los bendiga siempre y que los guarde siempre de cualquier peligro que nos arriesgamos pero siempre seguiremos siendo de comandos de salvamento de todo corazón que Dios les bendiga a todos, gracias por la ayuda y el apoyo que me han dado bendiciones para todos estamos